Con esto queremos señalar que estamos cumpliendo plenamente las promesas que se ha efectuado al pueblo boliviano, los cuales están señaladas en el Plan de Desarrollo Económico-Social para el periodo 2021 al 2025, que señala reconstruir la economía del país para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Eso es lo que queríamos manifestar al pueblo boliviano para que tenga conocimiento de cuál es el trabajo que hace su gobierno, sus entidades y también sus autoridades. A través de dos decretos supremos se han asignado recursos para la construcción de estas 10 plantas, que en total suman aproximadamente 510 millones de bolivianos. De estas plantas hemos inicializado y seguramente se ha podido verificar aquí en las imágenes el estado de desarrollo de estas plantas. Vamos a visitar con ustedes las plantas que están establecidas en Pampa Grande, en San Lorenzo y también en Iacuiba, los cuales están en un 75% de avance en lo que se refiere a infraestructura. En esta gestión se tiene previsto la adquisición, el montaje y las puestas en prueba de la maquinaria, equipos y implementos que van a ser propias para el funcionamiento de estas plantas para producir las diferentes líneas que están previstas. En lo que se refiere a las líneas, tienen diferentes niveles. En cuanto a insumos que son bioplaguicidas, biofertilizantes, tenemos previsto que en estas 10 plantas se produzca 2.000 toneladas por año. La otra línea de producción, que es fertilizantes líquidos, se tiene previsto 40.000 toneladas por año. Y en cuanto a abonos orgánicos, 2.500 toneladas por año.